La Fundación Ophthalmológica de Santander, FOSCAL, presenta Visión FOSCAL La salud encierra infinidad de temas que con un manejo cuidadoso y permanente nos permiten mejorar la calidad de vida y prevenir las enfermedades. Visión FOSCAL es un espacio creado para informar a la comunidad sobre los temas de salud, la investigación científica y la actualización tecnológica que destacan a nuestra institución. Bienvenidos. Hoy en Visión FOSCAL Hoy la FOSCAL ha logrado encaminar sus esfuerzos en el tema con la creación de la Subdirección de Negocios Internacionales que tiene a su cargo la presentación de la FOSCAL al mundo. La visita multinacional permitió mostrar las ventajas competitivas de la ciudad que hoy está preparada para ofrecer servicios de salud en un marco de tecnología y excelencia médica. Los sectores productivos del área metropolitana de Bucaramanga tuvieron la visita de compradores y empresarios internacionales en la macrorrueda de negocios latinoamericana y del Caribe, espacio empresarial en el que la FOSCAL presentó su portafolio de servicios internacionales. El paciente que se está frotando permanentemente los ojos. Siempre se destacarán las áreas médico-asistenciales de la institución y sus trabajadores, quienes serán los protagonistas de la información por su preparación profesional para ofrecer una información veraz, oportuna y de alto contenido científico e informativo para la audiencia. Visión FOSCAL Con la asistencia de las autoridades locales y el sector empresarial de la ciudad, se cumplió en el Centro de Ferias y Exposiciones en FER, la macrorrueda de negocios latinoamericana y del Caribe, con el apoyo de Proexport Colombia. Lo que empezamos nosotros con algo así muy parroquial, las ruedas de negocios nuestras, mire ya donde vamos, ya tenemos acá a la entidad estatal que realiza las ruedas de negocios en Bucaramanga. Hoy, después de tres años, este sueño se hizo una realidad. Que nos incluyan en la red de ruedas de negocios de Proexport, es algo muy grandioso para la ciudad y que va a significar mucho a mediano y largo plazo. Proexport ha venido gestando una serie de programas muy importantes a través del programa de transformación productiva de clase mundial del Ministerio de Comercio Exterior, que hemos venido participando hace dos años atrás. Y, lógicamente, en las misiones que nos han invitado a Costa Rica, a República Dominicana, a los Estados Unidos, participando para llevar nuestra institución y contarle al mundo qué es lo que es la FOSCAL y qué pacientes atendemos y qué especialidades estamos atendiendo. En la rueda de negocios participaron 350 empresas de Santander, que presentaron a 160 compradores de 17 países de Latinoamérica y el Caribe. El portafolio de productos y servicios que ofrece el marketing territorial en sus sectores productivos, turismo, confecciones, calzado, alimentos, joyería, metalmecánica, tecnología y salud. Precisamente uno de los sectores que Proexport está trabajando y promoviendo bastante fuerte es el sector de servicios de exportación de salud. Tenemos una oferta bastante importante en Bucaramanga de reconocida capacidad y calidad en sus productos para mostrarle a los diferentes compradores internacionales que acá en Bucaramanga hay una oferta muy importante del sector de salud. Para la Fundación No Termológica de Santander es muy importante estos eventos porque es la cara que se está mostrando, primero de nuestra ciudad, de nuestro departamento y segundo de nuestra institución en el tema internacional. Ya somos muy orgullosos los santandereanos y los bomangueses de contar en nuestra ciudad con esa importante entidad de servicios de salud que es la FOSCAL, que dirige ese gran científico de la medicina, el doctor Virgilio Galvis Ramírez. Es un modelo de entidad hospitalaria no solamente de Colombia sino de Latinoamérica que presta los mejores servicios en todas las áreas de la salud y que ya está exportando servicios, viene a esta rueda de negocios a hacer lo propio. Qué bueno que entidades como esas vengan a esta rueda de negocios a mostrar lo que tienen para así lograr internacionalizar su acción, su actividad. La Alianza del Sector Público y Privado en este escenario representa una importante plataforma comercial para la región que busca conquistar nuevos mercados y atraer a los inversionistas para generar relaciones productivas que fortalezcan el desarrollo institucional en el marco del Plan Estratégico Exportador, en el cual la FOSCAL, a través de la Subdirección de Negocios Internacionales, lidera una importante gestión que representa una herramienta fundamental en la exportación de servicios de salud. El mercado internacional es muy claro al empezar a mostrar cuáles son las tendencias hacia las distintas especialidades que los pacientes están buscando, áreas como cardiología, áreas como cáncer, áreas como ortopedia, áreas como oftalmología, son áreas muy fuertes dentro del mercado mundial para la atención de pacientes internacionales. En esas áreas, la FOSCAL es una de las mejores instituciones a nivel nacional, con altísima tecnología, con servicios de gran alcance y con médicos profesionales especializados y superespecializados en las mejores instituciones a nivel mundial. La visita multinacional permitió mostrar las ventajas competitivas de la ciudad y de una región moderna, dinámica y global, que hoy está preparada para ofrecer servicios de salud en un marco de tecnología y excelencia médica. Le podemos mostrar al mundo entero y a los países que se han visitado y a todas las ofertas que hemos hecho a las diferentes aseguradoras del mundo que tenemos los mejores centros de excelencia en cáncer, en oftalmología, en cardiovascular, en reemplazos articulares, en neurocirugía y en ortopedia. Son los centros de excelencia con los cuales vamos a ofrecerles a todos los pacientes que ya actualmente están viniendo de Aruba, de Curazao, de Costa Rica. Tenemos ya pacientes que nos han venido a requerir los servicios a través de estos convenios internacionales. En los escenarios dinámicos de este encuentro, la oferta de servicios de salud entra a formar parte sostenible del mercado internacional, que está dispuesto a recibir los procedimientos de alto nivel científico que ofrece la FOSCAL y su proyecto de expansión con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La zona franca permanente especial FOSUNABA, que fortalecerá la inversión, la creación de empleo y permitirá la adquisición de biotecnología de última generación, que representa un gran avance para la medicina de la región que se presenta al mundo. Indiscutiblemente la zona franca va a ser nuestro ícono en salud en esta zona del país, basado fundamentalmente en el tema de exportación de servicios de salud. Y para eso PRODESPOR nos ha dado la mano, nos ha ayudado fundamentalmente en todo esto que están presentando hoy en Bucaramanga. Y también gracias al alcalde, al doctor Fernando Vargas, porque ha sido un líder que ha querido internacionalizar la ciudad y creo que va muy bien enfocado para que el próximo alcalde continúe con esa misma labor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!